Luis, pues sin duda alguna, una pérdida, pues que deja el corazón roto de muchas personas. Sí, sí, sin duda. Nicandro era... Nicandro es una persona que tocó el alma y el corazón de muchas personas. ¿Cómo lo recuerdas? Como un gran amigo. Un gran amigo. Llegamos casi casi al mismo tiempo aquí a Televisa cuando teníamos 22, 23 años. Entonces teníamos 40 años de conocernos prácticamente. Y además su hijo Nick y mi hijo, el más chico, estudiaron juntos el kinder y la primaria. Pero más allá de todo eso, está Nicandro el jefe, Nicandro el amigo, Nicandro el consejero, Nicandro... Usted tenía un sentido del humor extraordinario, Nicandro la persona. ¿Cómo era como jefe? Sensacional. Muy divertido. Más que jefe. Yo creo que un buen líder, ¿no? Sí, un gran líder, un gran líder. Porque ser productor se dice muy rápido y se dice muy fácil, pero implica muchas cosas. Tienes que lidiar a todo un equipo de más de 200 personas, entre el enco, staff, servicios, producción, etc. Y además un hombre que dio ejemplo, pues empezó desde abajo y fue creciendo. Sí, pero sin duda. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo Marimar, él era jefe de producción. Él estaba ahí con nosotros y desde entonces ya era un tipo sensacional. Ya pude hablar con Nicandro justamente para darle el beso. No, 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 no. Pues muchas gracias, Luis. Sí, y enhoras. Gracias. Un abrazo. Gracias. ¡Julio! Gracias. Paco, cuidado. No se preocupa. Gracias. Bye. Bye.